¿Qué pasa manes? Vamos a abrir sobres, vamos a abrir sobres así de fácil, así de rápido y así de sencillo. Quiero que te suscribas, quiero que revientes el botón a likes y quiero que comentes aquí abajo si a ti te salió algo interesante de todo el tinglao que hay de los One to Watch y demás historias. ¿Ves que tenemos 11 sobres? Vamos a entrar en la tienda, vamos a entrar en la tienda, vais a ver que 11 sobres tenemos. Tenemos sobres de Oro Jumbo Premium, de jugadores únicos, de jugadores únicos, de jugadores únicos, de jugadores únicos, jugadores únicos, son todos de 50k, de 55k y uno de 15k. Ahora, dices tú, Elopi, ¿de dónde sacaste todo esto? Pues calenteme, el otro día vendí a Lewandowski, a toda esta peña, abrí sobres, no me tocó nada y hoy entré al FIFA y me regalaron una pila de sobres de la Virgen, como que te regalaban todo lo que te abriste o algo así porque hubo un bug que por lo visto no estaban implementados los jugadores, entonces te devolvieron, en vez de devolverte las monedas, te devuelven el importe en sobres, serán sobres que vienen trucados y no te toca una puta mierda o lo que sea. Aparte, ¿qué vamos a hacer? Algo que me pedís muchísimo, que nunca hago, que son desafíos de plantilla. Tenemos aquí Marquesinas y tenemos el equipo de África, que te da un... no sé qué te da, no sé qué te da, recompensa que das aquí. Un jugador del torneo o algo así, bueno, la cuestión, vamos al salseo, empezamos por el de África, el de África ya lo tengo aquí preparado, ¿vale? O sea, ya los tengo preparados todos, de hecho, aquí lo veis, tenemos Porteru, Ryan el del Valencia, tranquilamente, aquí tu tío Ryan, bueno, luego tenemos aquí, si es que no sé ni quiénes son, vamos a ver, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo aquí para saber cómo se llama este pago? Bueno, mira, os los enseño así, Ryan, ¿vale? Tenemos a Ryan, a Nassé, no, estoy tan reservado, vale, tenemos a Ryan, tenemos a Nyon, tenemos a Denur, tenemos a Fedal, luego a Radu, Tutiu Radu, tenemos a Thomas, Alcadoury, Olivier Boumal, Keita Valdeziao, Keita, perdón, Godfred, Donza y Vicent Ambubakar. Yo todos estos tenía los dos por ahí por el equipo, que me fueron tocando en sobres los guardetos y dije, mira, pues al final conseguimos aquí que saliera, que tenían que ser dos de Burkina Faso más Camerún, bueno, tenéis unas combinaciones ahí para hacer. Si hacéis este equipo, os va a funcionar. Enviamos, enviamos la plantilla, venga, que nos den ahí un sobre, que luego lo abriremos todo al final del tirón, pum, del tirón in the night, in the house, venga, ahí, EDT de África, jugador del EDT de África, pues muy bien, perfecto. Aparte, partidos de Marquesina, vamos con ello, Chelsea contra Arsenal, bueno, pues ahí veis el equipo, ¿vale? Voy a enseñaros lo igual que hice antes. Tenemos a Ospina, vale, a Ospina, a Sebastián Prodal, a Horward Northwaite, a Morgan, a Stuany, a Gibson, Charlie Adam, Moses, Madu Barrow, Max Gradel, Fernando Llorente. Ahí los tenéis, ¿eh? Ahí los tenéis. De lo otro no sé si había fichado alguno, es que había fichado alguno, ahora que lo estoy diciendo, pero me suena de que igual compré a uno porque no tenía, bueno, enviamos a toda esta gente para allá, ¿vale? Venga. Mónaco contra Ariza, venga, lo mismo, ya lo tengo todo preparado, esto igual eche dos horas en hacerlo, pero bueno, no pasa nada, sé que lo vais a apoyar con un buen like, hermanos. Tenemos aquí, empezamos, Porteru, de mano a Porteru tenemos un medio centro, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Sansón, luego tenemos a Henry Saibet, aquí, no, Sansón, Thomas Meunier, Pogba, Edson, Andre Sitoe, Maxwell, el clásico más de toda la vida. Nabil Dirac, Johan Gorkuf, Jaroslav Plasil, Nicolás Maurice Belay, Mario Balotelli y Colbert Sikvosforson. Bueno, no sé por qué tengo un Porteru, pero la cuestión es que nos da 100 de química, así que enviamos, bueno. Daí para allá, alegre, daí para allá. Más. Juve Inter, por lo mismo. Aquí un equipín que nos hicimos con todo lo que tenemos por ahí. Tenemos a Neto, tenemos a D'Ambrosio, Paleta, Ranocchia, Luli, Cristóforo, Magnanelli, Wittmer, Krejci, Álvarez, Cualiarella y nada más, ¿vale? La mitad ni los conozco, en serio. O sea, es que no sé ni cómo se pronuncien, pero bueno, hielo que no pasa nada. Y Sporting contra Oporto. Sporting de Lisboa contra Oporto, que lo mismo. Bueno, jugadores de Oporto y tal, seis ligas, seis jugadores de la liga y tal. Bueno, pues tenemos a Tutti Wethersson con Aurelio, Marcano, Felipe, Ferreira, Tarantini, Horta, Danilo, Agra, Paulo Henrique y Octavio. ¿Vale? Venga, enviamos para allá. Y así conseguimos los desafíos estos de Marquesina, que tanto os gusta, que tanto me pedís, que yo no subo, pero bueno. Ahí lo tenéis, partidos de Marquesina completado, ¿vale? Muy bien, me va sobre. Vale, perfecto. Ahora sí, vamos a abrir sobres que ya tengo yo aquí, ganes de sacar salsa. Ahora teníamos once, pues ahora tenemos diecisiete. Así que muy bien. Vale, vamos a empezar por el sobre de Oroyumbo Premium. En teoría están ordenados por de menos a más. De plata Premium. Venga, empezamos por plata Premium. ¡Empezamos por plata Premium! Y sí, el portero del Tenerife. Este vamos a dejarlo el último, que garantiza a un jugador del equipo del torneo no transferir. Pero lo vamos a dejar para el último. Sobre de jugador de Oroyumbo Premium. Venga, pues de ahí para allá. Este debe ser de veinticinco mil, si no me equivoco. Tres únicos, de los cuales... Madre mía, madre mía. En tu primo, Chocekni. Chocekni con setenta y nueve de media. ¡Ay, ay, ay! Y los demás todos repetidos, chaval. Semedo, Forster... ¡El Pichu Cuellar! Pero bueno... ¿Qué más tenemos por aquí? Otro de veinticinco. Venga, vamos para allá. Alegría... ¡Nada! ¡Nada! Medio derecha. Holandés... Bueno, Promes. Promes. A ver, Promes. Alegre. Promes, sale por aquí BuddeBud. López Pardo. Bueno, tenemos por aquí a Rashford. Rashford entiendo que algo valdrá. Vamos a tirarlo al mercado ahí a precio ínfimo. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, bueno, bueno. Sobre de Oroyumbo Premium. Alante y alante. Sobre de Oroyumbo Premium. No hay caminante. Y no hay una puta mierda. Va, ove, venga ya. Icardi. Bueno, bueno, Icardi. Bueno, Icardi. Otro de 15K. Sin caminante de nuevo. Y sin bola gorda y sin nada. Del Sevilla. Ahí lo tienes. A Carrizo. 81. Bueno, Carrizo, alegre. Carrizo. Simanowski. Simanowski de mi vida. Simanowski de mi vida. Venga. Vamos a por uno. A por un mega sobre, chavales. 30 artículos. 18 únicos. Vamos. Algo gordo por ahí. Nada. Nada. Maximovich. Madre mía, igual me tocó Máximo Week en este FIFA 300 veces Y empezamos con los jugadores de oro únicos, chicos Vamos con los jugadores de oro únicos Sobres de 50k Por favor, hay que llegar a este vídeo a 500 likes Empezamos Puta mierda el primer sobre Tutiu Casillas Bueno, Iker, hermano Cuando tú tenías 90 de media y cosas así Qué buenos tiempos serían aquellos Herrera, Felipe, Anderson, Zaja y Nyon Esto para adentro Vamos, segundo sobre de 50k Vamos Puede ser caminante Puede ser caminante Puede ser caminante Es caminante Es caminante alemán, si no me equivoco O belga, o alemán Alemán Tutiu Cross Tutiu Peleterías Cross Caminante in the house In the walking street Vaya, por Dios, hombre Podría haber salido Cristiano Ronaldo, joder No, no, está mal, hombre Tutiu Cross, pero Bueno, tenemos a Mustafi Tenemos a Tulalán Tenemos a Muslera Dele Alli Y Chocekni otra vez Madre mía, Chocekni Vamos a por otro sobre De 50k Este ya no hay caminante Ni ya nada, tío Bueno, la bola hay un poquitín gorda Pero sí Gorda nivel Ni nivel 84 texts Nivel Sommer Somm'Hunter Power Sommer'Hunter Power Bueno, Sommer'Hunter Power Otro sobre de 50k Nada, tío Uy, 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 uy Tenemos IF, tenemos IF Se vino Wesley Snider Se vino Wesley Snider Que bien Wesley Que bien Wesley, que bien Wesley Que bien tu tío Wesley Snider Bien Wesley Snider, Juan Mata, Borja Balero, López Bueno, bueno, hostia Snider 91 de pase, 85 de tiro 89 de regate, eh No sé cuánto vale, vamos a mirarlo por curiosidad Tarán descarte o qué Va, 20.000 moned eso por ahí Bueno, 17.000 Bueno, otro sobre de 50k Bueno, hay un par de goles bastante gordos Igual de 84 Filipe Luis, bien, 85 Bien, bien, Filipe Luis Bien, bien, Filipe Luis Me gusta, me gusta verte por aquí Filipe Luis y Hart, junto con Juego Edes Bueno, Carlitos Vela, que por algo se vende De Foe, que marcó dos goles hoy Esto vais a verlo de domingo Vale, chicos, esto vais a estar viéndolo de domingo ¿Eh? Y tenéis en el canal De Futbi La simulación del Sporting Alaves Sí, del Sporting Alaves, ¿vale? En el canal de Futbi, abajo en la descripción, primera línea Ir y suscribiros, por favor Otro sobre de 50k, chavales Vamos allá, nada, no hay caminante No hay caminante No hay caminante Nos toca tu tío Coutinho Bien, Coutinho, bueno, 85 de media Bien, Coutinho, bien Coutinho, Jonás Toprak, Luis Gustavo Savick, San Jose Felaini Bueno Bueno Vamos a por otro sobre de 50k Ay, ya, ya, ya Y parecía que se iba a quedar ahí en un caminante Pero no se quedó No se quedó, se quedó en un Gleick En un Gleick del Mónaco salvaje Apareció Ay, Gleick Todos repetidos, chaval Mira que me faltan jugadores en el juego, eh Y me salen repetidos, tío Me cago en su puta madre Últimos cuatro sobres, chicos Uno de 50k Dos de 55 Y el del jugador de África Voy a abrir uno de 55 de por medio, vale Que no nos va a salir nada Uy, 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 uy One to watch One to watch One to watch del Marsella No, tío No, tío ¿Por qué del Marsella, tío? ¿Por qué del Marsella, hombre? Cago en la mar Sansón, tío Sansón del Olympique de Marsella No sé cuánto puede valer 52.000 monedas, tío Bueno Pues mira Sansón del Marsella Ahí está Cá, pues molaba que hubiese salido Algún un poco más salseante, joder Pero bueno, oye, y es lo que hay No nos quejamos Iñaki Williams al mercado Bueno El sobre de 55 Ahí está Vamos con el de 50 Ojo, la bola ya bastante gorda Porteru Bueno Tu primu Handanovic Con 87 de media Ni tan mal Ni tan mal Handanovic Con Bermaylen Giroud Valdés Oh, el Guajevilla Nos tocó, chavales Último sobre de 55k Que no va a traer un caminante Ni nada gordo Para despedir Nos trae un Kagawa de toda la vida Con 83 de media Y quedamos más contentos Que un escastalluales, ¿eh? O sea, así de bien Así de fácil Y ahora vamos a por el sobre Que nos trae un jugador tocho Y de verdad, en teoría Del torneo Vamos allá Tío, en serio, tío En Bemba, tío En serio Del Newcastle, tío De la segunda división inglesa En serio, tío Está por ella y a Turei Esta gente, tío Bueno, ala Para el club, máquina Bueno, chicos Pues hielo que hay Hielo que hay No tuvimos demasiada suerte Sí que nos salió One to watch Nos salió un if Nos salieron cocines Pero no salió nada Digamos, salseante De verdad Un caminante y tal Pero nos quedamos ahí Un poquito en las puertas Hielo que hay Espero que os haya gustado Chicos Espero que reventéis A likes y que apoyéis Este contenido Ya sabéis que hacía bastante Que no os lo traía Y recordaros que tendréis abajo Pues eso En mi canal de Putzi Si vais ahí, nuevo vídeo El Sporting Alaves Simulado en FIFA 17 Con Tuti, Ultra, Ore Fichajes nuevos y demás Mucho, mucho merengue allí Espero que vayáis Y que os suscribáis Y que os suscribáis también aquí Que dejéis like Y que me dejéis en comentarios Si a vosotros os tocó algo decente Porque a mí ya visteis Que no Espero que os molen también Los marquesines y demás Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Chao